Para aclarar las dudas sobre los formatos y las especificaciones del primer bloque de convocatorias del Programa de Coinversión Social 2014, el Instituto Nacional de Desarrollo Social ofreció seis sesiones de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil interesadas en inscribir proyectos. Las capacitaciones aclararon aspectos de interés para los actores sociales, instituciones de educación superior y centros de investigación que buscan participar en las convocatorias de Desarrollo Integral Sustentable con Participación Comunitaria, Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud, así como en la de investigación. En las sesiones de trabajo se enseñó desde cómo llenar los formatos a través de los que se inscriben los proyectos hasta los cambios en las reglas de operación del Programa de Coinversión Social. Las capacitaciones se enfocaron en generar un diálogo con los actores sociales para mejorar el marco lógico e incorporar la perspectiva de género en sus proyectos. Durante estas jornadas se recalcó que, a pesar de que el marco lógico tendrá gran peso al momento de elegir los proyectos que serán apoyados, se le dará prioridad al trabajo que realizan las organizaciones. El INDESOL reiteró, a través de su equipo de capacitación, que las organizaciones civiles no tienen necesidad de recurrir a gestores para trámites o elaboración de proyectos, toda vez que se privilegiara la experiencia, trayectoria y la labor que realizan los actores sociales. Con estas acciones, el INDESOL vincula a los actores del tercer sector con el gobierno, al tiempo que fomenta la participación conjunta para incidir en la población que actualmente vive en condiciones de vulnerabilidad. El INDESOL continúa con el interés con la participación conjunta en el interior de la Virginia. La participación conjunta en el entorno de la institución se establece el marco mensal. La participación conjunta en la participación conjunta en la participación conjunta en la ONURA, Gracias.